A cinco fechas de que arrancó el torneo de apertura 2019 del Balampín Mexicano, ya rodaron dos cabezas de técnicos que no dieron los resultados esperados y otros se siguen tambaleando. El primero fue José Luis Sánchez Solá, después del revés que sufrió el cuadro camotero ante Pachuca. Chelis dejó al Puebla en la penúltima posición de la tabla general con un punto de 15 posibles. El segundo fue Javier Torrente tras la derrota que sufrió Monarcas Morelia Antamérica. Los purépechas actualmente se localizan en el sitio 15 de la clasificación con solo tres unidades. Gracias a que sumó una victoria y algunos más podrían caer en los próximos días en una lista que encabeza Enrique Mesa, que tiene en el fondo de la tabla general y porcentual a Veracruz, además de Ricardo Lavolpe que sigue sin ganar en la actual temporada con Toluca. Pocas fechas de que arrancó el torneo y ya empiezan a rodar cabezas.